Bien, siguiendo dentro de esta línea que tiene que ver con economía también, bueno, vimos en esta semana ya el diálogo de la nueva ministra Batakis relacionado con medidas, un poco para calmar la ansiedad de los mercados, la ansiedad de nosotros también, los periodistas, que solicitábamos cuanto antes información. Pero bueno, un poco para analizar, si se quiere, un poco por arriba, estas medidas que ha dado la ministra Batakis, lo hemos convocado a Silvio Caña, economista, que siempre nos acompaña. Silvio, es un gusto recibirte, un placer. Y la pregunta es así, ¿hubo medidas nuevas económicas? ¿Hubo nuevas medidas económicas? ¿Qué tal, Silvio? Hola, Mario, buenos días, buenos días a toda la audiencia. En realidad, bueno, hubo una serie de anuncios que dispuso la ministra de Economía para informar sobre algunas medidas, más que medidas, fueron un poco el lineamiento que tiene pensado seguir a la hora de desarrollar su programa económico conjunto con su equipo económico. Podemos decir que fueron 10 líneas las fundamentales, pero vamos a ir resumiéndolas también en algunas que creo que son las más importantes. A ver, la ministra dice, no vamos a romper el acuerdo con el fondo y vamos a cumplir las exigencias que nos está estableciendo el fondo y qué es lo que se acordó con el fondo. No vamos a defaultear en pesos, que esa es una de las otras dudas, porque por delante tiene una renovación de deuda muy importante la ministra en lo que queda del año, en pesos, no en dólares, pero en pesos es un monto importante. A ver, ellos entienden que van a tener los mecanismos para renovar esa deuda y poder posponer el pago en el sentido de cancelarla con nueva deuda. Entonces dijo, evitó o desalentó el default en pesos. Otra de las cuestiones importantes que dijo fue que va a empezar el Estado a vivir con lo que recauda. Si va a manejarse con la caja, a caja cerrada y no tanto con los presupuestos establecidos. Si entran 10 pesos, van a gastar 10 pesos. También pensó una forma de administración, van a modificar la ley de administración financiera, centralizando todo el tema de gastos para tener un mayor control y que los distintos centros, organismos, instituciones que son parte del Estado no se les filtre y puedan tener un ahorro importante en lo que son los recursos fiscales. Eso está apuntado bien en la cuestión fiscal. Por el lado de la parte monetaria, el gobierno dice, vamos a tener tasas de intereses positivas, o sea, por arriba de la inflación. Pero ahí nos genera un poco de duda en el sentido de hoy vamos a estar pensando en una inflación cercana al 70%, mirando de reojo el 80%. Mañana vamos a tener el índice de inflación. Yo creo que vamos a estar entre un 5 y un 5,5. Yo creo que cuando en agosto nos volvamos a charlar, si tenemos la oportunidad, vamos a estar ahí un poco más seguramente, lo que sea el mes de julio, porque hubo un salto importante, como vos decías. La nota de recién hablaba de eso. Y obviamente hablaba también de todo el aumento que ha tenido durante estos días. La inflación, pensar en tener una inflación de una tasa de interés por arriba de la inflación significa que se van a pagar más caros los plazos fijos, los bancos van a pagar más caros los plazos fijos, pero también la gente que quiera tomar un crédito, o las empresas que quieran tomar un crédito, va a ser más oneroso. Así que a tener en cuenta esto, porque el costo del financiamiento va a ir en acento. ¿Qué va a pasar con el ahora 12, con el ahora 18? También un signo de interrogación, porque también va a ir para arriba en ese sentido. Otro de los puntos importantes, y está bueno analizar un poquito, una de las medidas fue, que la verdad, el impacto es mínimo, pero es más desde lo emotivo, desde lo discursivo, que en realidad el pacto de la economía fue, cortamos el financiamiento a los free shop, a las cuotas sin interés. Uno cuando ve lo que significa eso, no significa nada, es un arroz, un milímetro de arena en todo el mar. Pero bueno, el gobierno le apuntó eso, pero ahí a lo que está atado ahí es el tipo de cambio, donde la ministra dijo, nosotros vemos que el tipo de cambio está bien, no vemos como una devaluación como en el mediano plazo para que se pueda suceder. Cuando uno ve los números de eso, ahí le dice que no está tan bien el tipo de cambio, en ese valor, en 132 pesos. De hecho, ayer salió un informe de turismo donde a nuestro país ingresaron 130.000 personas, y los argentinos se fueron al resto del mundo 180.000. O sea que, digamos, están saliendo más argentinos a pasear por el mundo que los del resto del mundo vienen a Argentina. Eso claramente habla de que el tipo de cambio no está tan bien, sino que está atrasado y que es barato todavía, más allá de los costos, ¿no? Todavía sigue siendo barato comparativamente viajar al resto del mundo. De hecho, cuando uno va, dice que el mayor porcentaje se va a Brasil, pero a Europa y a Estados Unidos, donde se va casi el 50% de los argentinos, se van a esos lugares. Cuando vemos quiénes son los que vienen a Argentina, vienen los brasileros. Y yo contaba hoy una anécdota temprano que cuando en un partido, en el partido de Boca-Corinthia, se vio a la facción de los grupos de Corinthians cómo rompían billetes de mil, como diciendo, no vale nada tu moneda. Y bueno, eso es lo que siente el resto del mundo con respecto a nuestra moneda. Digo, el tipo de cambio, ahí no coincidimos tanto con lo que dice la ministra, que el tipo de cambio está bien, sino que tenemos que el tipo de cambio está un poco atrasado y eso va a empezar a generar presión al alto. En su momento, bueno, el dólar blue es una variable que no es manejable por, se maneja en realidad por pocas personas, por pocas cuevas, como donde sucede. Entonces, es muy a la temperatura de la política. Hoy se ve mucho más baja, muchos hablaban de un dólar a 300 en esta semana. Nosotros dijimos, no es posible un dólar blue a 300, sí, en el mediano plazo, pero no esta semana. Pero sí se van adelantando que obviamente que ante la escasez de este próximo semestre va a haber. Con respecto a la inflación, digo, mañana va a estar el número, no nos va a sorprender que sea un 5, un 5,5, porque es lo que esperábamos y lo que nos va a llevar a una inflación anual de cerca del 70%. Hoy se empieza a escribir otro juego, que es el juego de los sindicatos, donde están empezando a hacer presión para reabrir las paritarias. Perfecto. No sé si vos querés hacer una pregunta. Sí, Silvio, quería preguntarte únicamente en estos lineamientos, es decir, uno no nota un gran cambio en lo macro, digo, de lo que venía planteando Guzmán. Vamos a apuntar ahora a los sindicatos, bien como lo decía, pero no hay este gran descambio de lo que decía anteriormente el ministro Guzmán, ¿no? No hay grandes cambios, se va a seguir un momento del mismo lineamiento. Digo, ahora viene una nueva jugada fuerte que va a ser negociar con los sindicatos, porque los sindicatos quieren apertura de paritaria nuevamente, que tiene lógica, porque contra un 70% de inflación las paritarias fueron cerrando alrededor de 50%, en el mejor de los casos 60%, va a significar una pérdida de 10%. Ningún sindicato quiere validar eso, así que empieza ahora una nueva discusión como es el acuerdo nuevo de paritaria. Bien. Silvio, agradecerte incansablemente, como siempre, bien claro con tus conceptos. Estamos atentos mañana al índice, ¿no? Vos decías 5,5 más o menos. Entre 5 y 5,5 va a estar ahí, seguramente. Agradecerte nuevamente, Silvio, por esta predisposición. Sabemos que son tiempos complejos, pero gracias para ayudar a entender un poco esta economía nuestra de todos los días. Así que un saludo fraterno. Otro consejo, si tienen que renovar el precio fijo, esperen hasta el jueves, porque el jueves seguramente viene aumento de tasa. Bien, muy bien. Atención ya. Acá los muchachos lo están anotando. Gracias, Silvio. Muy amable. Muy bien. A ustedes a disposición. El economista Silvio Cañas, contando entonces, un poco analizando estas medidas, bien claro fue. No hay muchas medidas con lo que venía realizando Guzmán, por lo menos lo que hemos escuchado hasta el momento. Y, como ha dicho recién el profesional, el tema de plazos fijos, renovarlo después del día, ya directamente el día viernes, ¿no? Así que estar con atención a lo que tiene que ver con nuestra economía. Continuamos con más.